Hola amigos cocineros, bienvenido a mi canal, Buena Cocina, quieres aprender a hacer una deliciosa carne molida con todos tus secretos, quédate hasta el final y vas a aprender mucho. Para hacer esta deliciosa receta vamos a necesitar una libra de carne molida, puede ser de res o de cerdo o combinada, dos ramas de cebolla larga, un pimentón, dos dientes de ajo, sal al gusto, yo le puse una cucharada, una cucharadita de cominos, dos cucharadas de salsa de tomate y dos cucharadas de aceite. Ponemos una olla grande a fuego alto, ponemos nuestro aceite y picamos las verduras, empezamos poniendo la cebolla en el aceite, casi todas las recetas empiezan así, las recetas saladas, movemos para que no se vaya a quemar la cebolla y vamos a dejar que se sofría un poquito. Luego vamos a poner el ajo, el ajo lo piqué también en pedacitos pequeños, pero lo pueden usar como a ustedes más les guste, yo tengo una receta de pasta de ajo que es lo máximo, acá se las dejo. Movemos también y vamos a poner la sal, esto hace que la cebolla y el ajo se vayan deshidratando un poquito y quede más cocinadita. Luego ponemos nuestro pimentón bien picadito también, le bajamos un poquito al fuego para que no se nos vaya a quemar la cebolla, sin embargo lo movemos y lo dejamos seguir cocinando. Esto es lo que hace más rico el sabor del guiso. Me tocó poner la olla para el otro lado para sostener con la mano la olla mientras muevo. Ahora le puse el comino, si a ustedes no les gusta mucho el comino lo pueden cambiar por laurel, tomillo, orégano, lo que les guste. Y ponemos la carne, nuestra carne puede ser solo de res o res con cerdo o solo de cerdo, lo que más les guste, les agrade, está súper bien. Esta carne, ojalá la usen descongelada, porque cuando está un poquito congelada se pueden empezar a hacer grumos. Cuando ya la tengan bien como medio cocinadita y la sigan moviendo, moviendo para deshacer los grumos, vamos a ponerle la salsa de tomate, movemos, la tapamos y dejamos cocinar aproximadamente unos 15, 20 minutos. Y está lista nuestra carne, está súper rica, la probamos de sal. Esta carne así se usa acá con arroz, con chorizo, con platanito frito, como ustedes quieran la pueden acompañar o con una pasta que acá les dejo la receta. Así nos está quedando una delicia, miren esto. También mi mamá la usa sequita, si les gusta seca la pueden poner con un poquito de aceite a secar ahí, otro rato más. Yo la voy a servir mientras tanto así para mostrárselas. Y luego les voy a dar el truco de cómo hacer una salsa más líquida. Pero así está, delicioso. Miren. Le ponemos un poquito más de agua, si la queremos más líquida, como más salzuda. Y le vamos a añadir un caldo de gallina, porque si le ponemos agua ya nos va a quedar como un poco sin sal, sin sabor. Esto hace que los sabores otra vez cojan fuerza. Lo desmenuzo, o si usan caldo de gallina desmenuzado, pues es mejor. Lo muevo, lo muevo, lo muevo súper bien. Y si vemos que está como sin color, le podemos poner un poquito de color o azafrán. Mezclamos y dejamos cocinar cinco minutos. Y así nos queda esta delicia. Acá está, esta deliciosa carne. No, no me encanta comerla. Con mucho comer. La pueden acompañar con una receta como esta, o esta. Los invito a que se suscriban a mi canal, es gratis y me colaboran. Y no se pierdan nuestras recetas. Estamos buenas. Nos vemos en la siguiente receta. Gracias. Gracias.